Joydo Full Gospel Church es una iglesia pentecostal afiliada a las Asambleas de Dios en Yowido, Isla Joy, en Seúl, Corea del Sur. Con unos 480.000 miembros, es la congregación cristiana pentecostal más grande de Corea del Sur. Fundada por David Yonggi Cho y Choi Ha-shil en 1958, la iglesia está actualmente dirigida por Yonghun Le. La iglesia tiene varias ubicaciones satélite en toda la ciudad de Seúl. Un pastor de la iglesia del Evangelio completo de Yowido llamado Seong destrozó la sala Dharma del Templo Dongwasa el 20 de agosto de 2012. Las cámaras de seguridad captaron al pastor orinando en la sala Dharma y destrozando los retratos budistas con un marcador permanente. El 20 de febrero de 2014, el pastor Cho y su hijo, Hee-yoon, fueron declarados culpables de malversar 12 millones de dólares de los fondos de la iglesia. El juez presidente una vez le dijo a Cho, sabemos que este caso no es su problema. Solo necesita culpar a su hijo, entonces no tendrá responsabilidades, escribió Cho, y agregó que Cho se negó. Mi hijo puede ser injusto conmigo, pero yo no puedo ser injusto con mi hijo. En junio de 2016, este incidente se convirtió en un no enjuiciamiento porque no había sospecha.